Entonces, son cambios tan radicales que inevitablemente parece que es necesaria la violencia, es necesaria la explosión. De cualquier forma, nosotros somos gente del siglo XXI, no podemos comportarnos, o sea, no podemos tener opinión de cómo se arreglaban las cosas en el XIX. Y además, Carmen Mola no tiene opinión nunca. Resumiendo y buscando el titular, nunca hay revoluciones pacíficas. Bueno... Yo creo que lo que no hay es bondad en el ser humano. Yo creo que se está produciendo ahora, en nuestro siglo XXI, la gran revolución que estamos viendo, bueno, diría dos, pero es la revolución feminista. De momento no hay muertos, o sea, es pacífica y es una revolución que se está haciendo, bueno, pues paso a paso, a veces de forma ruidosa y a veces más razonada, pero se está produciendo una revolución feminista, esa es pacífica, esa es una revolución del siglo XXI, las mujeres no han cogido las armas.